Los sospechosos Los sospechosos, hoy por hoy vamos a tocar el jueves en el Dixon primero toca la banda de Coco más Kipger después tocamos nosotros, que es lo más importante de toda la noche es lo más importante de la noche porque los invitados de peso están ahí miren este cuarto miren esta figura La Coile The Best cantante de blues exactamente va a cantar con nosotros Lorena Abogado va a venir a hacer unos coros Fer Prieri de Cameron por lo menos de la ciudad que juega primera eso por supuesto Fernandito Prieri que va a venir a hacer unos coros que me da vergüenza, no me acuerdo a mi pero bueno, lo peor es que yo tenía la banda es una cuestión de tu historia bueno y fundamental Carlito Shilman de la Punky Pan Machine que va a venir a meter su teclado que es íntimo amigo y capo total que para mi es un lujo la verdad que se pone el smoking los sospechosos eso el jueves desde las 21 a 30 era el Diggs bien, estamos hablando de los sospechosos y después en el after van a estar los overstone el tributo a los rolling los morados así como al pasar me lo dice con los Stom con los Ray Toonotti con San Morelli Puppe Davanti y ellos tienen un montón de pitado también o sea en realidad es como dice el afiche entre picos y flautas en este caso va a ser entre viola eléctrica y bajos y baterías va a haber como 40 músicos reales a partir de las 21 a 30 empiezan a pasar 21 a 30 ¿sabes lo que me está diciendo 21 a 30? jueves 21 a 30 espectacular perdón, ya no sé ni que digo en un rato Coelho nos dice cuando toca la ferro vamos ¿me escuchando algo? dale bueno miedo del miedo temor a vivir por ser más fácil mentir por sentir acuño tu piel cansada que es la mía y te aclaro que no es valiente el que te quiere sin ser doliente huir del abismo ser añejo ser añejo y enfrascado mientras lo más importante es la misma luz que se ha olvidado invierno invierno que no es infierno que no es infierno escarchada ventana hoy te miro y todo todo se empaña en plenitud no es infierno no es infierno ya no es infierno como es infierno que se ha olvidado que se ha olvidado en plenitud que se ha olvidado En tarde impura crecimos con la vida y en foro romano nos abatimos hasta el fin Silencio y silencio gritaron un ensamble y en tu guitarra fue cuerda y caja tu boca Mientras aprendías que ya ni yo murió del espiral de mis sueños que ahora ya ni recuerdo Y aún sube mi tinta y mi papel Y aún sube mi tinta y mi amor Música Miedo de miedo anticuerpos de tormenta Miedo de miedo anticuerpos de tu mente En un sábado al noche pagaste tu primer concierto Entonces se siente a lo lejos Y... Luz... ¿Qué te parece? Aplaudir a que hayas hecho un ruido Es una cosa Me quedé con la piel de gallina La piel de paisa ¿Cómo corresponde? Los hinchas de River son así Está bien, está bien Hay que remontarla ahora ¿Por qué le elegí a Lacoyle para...? Porque todavía yo la conozco a Adriana desde hace... No sé yo cuánto Decí No sé, ¿30? ¿30? ¿30 años? Todavía no escuché a nadie mejor que ella Entonces... ¿A quién pude? ¿30 años? Sí... Aparte que no hubo una amistad Que estamos juntos Que vamos a volver a jugar Esto así como está... Exactamente 13 de julio 13 de julio en... Bueno, yo sigo anotando todo Tengo el libro gordo acá 13 de julio 13 de julio 13 de julio en leno Así como está... En leno... Este trío... Ah... Para... Así como está... Lo nuestro es... Aún tenemos el blues... Para ti... ¿Aún tenemos el blues allá? Y es más o menos así... Está bueno... ¿L Lacoyle cocina esa noche también? ¿Cómo? No... No... Para... Es metaforia... Vos querés la... Pero vos querés la... La gran paturuzú... Que le encabecé... Que le paté el corner... No... Cocina... 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 A ver... Cocina el blues... Ya va a estar la mesa servida ahí... Lo nuestro ese día es de gourmet... Es de gourmet... Y ahí para... Bueno... Obviamente... Esto va a estar en ese día... Pero... ¿Y qué más? Esto va a ser así... ¿Qué más? Claro... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ese día? No... No... Alguna... Lo de... Si vamos a hacer alguna cosa mía o no... No sé... Eso... Después... Acá manda... Después la jefa manda a jefa... ¿Manda? Manda a la jefa... ¿Es verdad que manda a Lacoyle? Claro... Acá manda a Lacoyle... Acá viene la... La otra pregunta es... Preguntarle a Lacoyle... ¿Por qué lo elige a Rojas? Es una gran pregunta... Es una gran pregunta... Porque es una gran pregunta... Es un reincidente... Es un momento... Es un momento... Es un momento duro... Es un momento duro... Es un momento duro... Porque sobraron las palabras... Porque le dijo a ella... Soy... Soy reincidente... No... Porque es un tipo que... Siempre ha escrito para mí... Las cosas que ha hecho cuando hemos trabajado juntos... Ha escrito para mí... Y eso pesa un montón... Porque... Labura para mí vos... Y eso es lo bueno... Y ahora... Que no vamos a hacer algo... Donde él va a laburar para mí... Vos va a laburar para mí... Vos tocando... Obviamente... Pero como vamos a hacer... Un... Un paseo... Por un montón de lugares... Que tiene que ver con la Argentina... Vamos a ver si meter... Después vemos eso... Si tocamos algunas cosas... De las que ya hemos hecho antes... Eh... Este tema... Probablemente esté... Porque cada vez que tocamos juntos... Nos dicen... Tocás ese tema... Por favor... Claro... Pero aparte... Es muy raro... Porque... Yo no me gusta ir en contra de la corriente... Pero aparte... Te encontrás en situaciones... En las cuales decís... Bueno... Júntense... Tocás ese tema... Y a veces vos... Cuando escuchás este tema... Como pasó hace un rato... Vos esperás... Escuchar algo... Bueno... Voy a escuchar el mismo tema... Y en realidad... Lo que sucede... Es que nunca escuchás el mismo tema... Y es el mismo tema... Entonces... Es muy loco lo que pasa... Bueno... Ya no sé si pasa con todos los temas... Y con algunos temas pasa... Suele pasar... Este tiene... No sé... Viste... Esa cosa... Que tiene algunas canciones... Que uno no sabe por qué... Manu... Vos la juegas referir... Digamos... Ellos se pelean... Ellos se pelean... Las mandan... Y vos... Si si... No no... Soy el colimba... Digamos... Yo estoy para mediar... Ojo... 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 Que... El papel que está jugando... Así... Entre comillas... Como dijiste vos... El papel de colimba... Que juega Manuel... Así... Entre comillas... Muy entre comillas... Muy entre comillas... Yo... Lo... 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 Lo que... Lo que toma... Lo que toma el negro... Era algo que puso... Napo... Un... De... Como... Casi como una... Con bronca... Diciendo que los 90... Fue fantástico... Y la última década... Por ahí no... Entonces... Era la respuesta del negro... Hacia eso... Tal cual... La pregunta si ustedes... Es... Además que ustedes... Transitaron ya... Varias décadas... En la última década... ¿Qué vieron? Digo... Vieron... Ya no el boom... De los 90... Del blues... Y los crucieros negros... Yendo a tocar a Buenos Aires... Sino otra cosa... Pero... Que otra cosa... Pero yo creo que... Ahora se está viendo... Ahora... No en los últimos 10... Ahora... Yo veo... Y por ejemplo... A mí me parece que... En los últimos años... Hablo de Rosario... Si... Si... Estamos acá... Hay una... Hay una movida... Inmenza... De músicos... Y... Y... De movida... En el ambiente... Hay como... Una ebullición... Viste... De ganas de hacer... De ganas de tocar... Están todas las salas... Hay muchas bandas de blues... Hay... Está volviendo a ver... Muchas bandas de blues... Vos sabés que yo veo lo mismo... 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 Ahí... Se empezó a tirar así... Mientras... Se llamamos Rosario... Claro... Que hace... No sé... Hace un año atrás... Era impensado... Si... Claro... Y bueno... Una cosa que nosotros vemos... Que aparte... Nos vemos la cara... A ver... Como estamos en Rosario... Nos vemos la cara... Entonces decimos... Bueno... Muchos... De los que yo recuerdo... De espectadores... De Rosario... Si... Son músicos... Son buenos... Son músicos... Claro... O sea... Bueno... Tenemos por ejemplo... Que se yo... El caso de Daniel Stutt... Si señor... Manu... ¿Cuánto tenías... En la época de Blues Aries? IVA... 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 Bueno... Entendés... Me lo encargaba la madre... Me lo encargaba... No hay... Bueno... Pero la impresión que da... Es también... Esa sensación... De como... Un envión último... De esto que estás diciendo vos... Sí... Se nota... Que se ve... O sea... Che... ¿Por qué... ¿A quién le apaneste esa guitarra? Vamos a empezar por eso... Vamos a empezar por eso... Esto es... Eso te lo chumearon por el Facebook... ¿A quién le apaneste esa guitarra? Diste un motivo... Para agradecer... Porque esta guitarra... Me la prestó... La Fleury... Adriana Fleury... Mirá... O sea... Que la Fleury... Cantaba en los 80... Y... Esta guitarra... Tuve... Adelido sus noches... De las... Doce cuerdas... Eh... Doce cuerdas... Digo... Si yo escucho... No la veo... No la veo... No la creo... ¿Echamos otra cosa? ¿Eh? ¿Vamos con otra? Roger puede darte algo... No sé... Podemos hacer algo instrumental... Porque alguien yo me voy a cantar... Estando la febrilla... Te cohibís... Te da vergüenza... A ver... ¿Verdad? Bueno... ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!